hola barán desde madrid donde estoy pasando la cuarentena quiero mandar un mensaje de ánimo y de apoyo a todos que vamos a salir de ésta y bueno yo estoy aquí en madrid pasando pues este confinamiento y ocupo mi tiempo pues leyendo haciendo cursos aprovechando el tiempo para tener la cabeza ocupada que eso es súper importante ahora mismo porque como no podemos salir para no volvernos locos básicamente y nada que os mando muchísima fuerza muchísimo ánimo y a mi familia que la quiere un montón un beso enorme ahora hola paisanos pues mi nombre es bernie castaño y mis amigos de radio barán que me han invitado a mandar un mensaje de ánimo y por supuesto que no me podía negar a él estamos viviendo como por desgracia todos sabemos unos momentos muy delicados con el jodío y chico y es una batalla que no sólo la vamos a ganar sino que ya la estamos ganando es decir que si de lo malo hay que sacar siempre las cosas positivas y esto nos está enseñando a valorar mucho más la vida mucho más a la familia a los amigos y sobre todo a saber que por primera vez de hace mucho tiempo los españoles excepto algunas excepciones valga la redundancia de gente insolidaria estamos hecho todos estamos haciendo todos una piña y por eso mismo tenemos que seguir en la lucha es decir que la lucha se gana de dos formas una los que tenemos que estar en casa y otros los que se están jugando la vida y la salud por nosotros en la calle se merece un respeto y nuestra admiración como sé que la tiene por supuesto recordar siempre y respetuosamente a los que por desgracia se están quedando en el camino tenemos que seguir en la lucha la calle nuestros sanitarios los excelentes sanitarios desde el primero hasta el último todos los que trabajan en sanidad a nuestro ejército a los cuerpos de seguridad del estado a las policías locales y a todas las personas profesionales que están haciendo posible que dentro de nuestras casas tengamos lo básico la alimentación las medicinas y todo se merece un respeto y ese respeto es que nos quedemos en casa los que no tengamos que salir sí quiero decir que ahora no es momento de colores políticos eso ya vendrá ahora el único color que tenemos que enarbolar es el color verde de esperanza y de fuerza y también quiero decir una cosa más que decirla es un ojalá ojalá que esto nos enseñe lo que es la vida a valorar la vida yo siempre he dicho que está muy bien celebrar cumpleaños pero lo mejor es celebrar cumple días el pasado ya ha pasado el futuro no ha venido vivamos el presente e intentemos hacer un mundo mejor no sólo por nosotros y por nuestros mayores sino por esos pequeños que se están comportando como unos campeones y ellos tienen toda la vida por delante sólo os pido que reflexionáis sobre esto os mando un abrazo inmenso desde murcia a mi pueblo habrá a mi gente y como dice el eslogan de radio habrá vamos habrá este partido no lo estamos ganando es que lo vamos a ganar este partido lo vamos a ganar y la única forma de ganarlo es haciendo lo que nos están diciendo colaboración en casa que los de fuera ya se están jugando la vida por nosotros de acuerdo bueno un abrazo y feliz cumple día hola yo soy mila soy trabajadora social y trabajo en el centro de día en el centro ocupacional de personas con discapacidad de la noria y como sabéis es un pequeño es un pequeño centro pero somos una gran familia y de repente nos hemos visto obligados a separarnos y parar toda la actividad vale que la que nos da soporte la que nos da cobijo la que nos da salud donde hacemos rehabilitación y también nos da muchas alegrías diarias entonces ahora la mejor forma de cuidarnos resulta que es no salir a la calle y quedarnos en casa mi mensaje es para todos los sabaraneros no pero especialmente con mucho cariño para todos los miembros de esa gran familia que son el centro ocupacional pues para macu para santi para anabella también para ana para juan para roberto para fidel para fernando para mar y estefanía jose también maricarmen diego jesús y andrea para todos este confinamiento se está haciendo muy largo y muy pesado de llevar pero no nos queda otro remedio que aguantar y además no sólo hay que aguantar a dientes sino que hay que aguantar y resistir con buen talante y con buen ánimo porque eso es lo que va a hacer fácil la convivencia con los que están a nuestro lado ya sabéis que todo el equipo estamos mucho de menos y que estamos deseando volver a empezar de nuevo y aunque sabemos que estáis bien porque hemos hablado mucho por teléfono pero en realidad lo que nos gusta es vernos las caras y y claro y estar junticos bueno pues ya queda un día menos y antes de que nos demos cuenta pues estaremos otra vez saliendo a la calle para ir al centro y darnos besos y abrazos y seguir con los ensayos de la próxima obra de teatro y disfrutar de las buenas comidas salir a caminar hacer ejercicio hacer excursiones ir al huerto cantar y trabajar también en los talleres que luego podamos hacer muchos mercadillos y bueno y tenemos que trabajar con nuestros cabezudos y preparar los cabezudos porque tenemos en seguida la feria de septiembre y los tenemos que ir listos así que todos ahora nos quedamos en casa que quizás con esa solución también vamos a poder ir luego a la playa que la sabéis que la tenemos en septiembre y podamos irnos al albergue así que venga un abrazo y un beso gigante para cada uno de vosotros y un saludo para todos los sabraderos nos vemos pronto amigos un abrazo